La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Diputados en contacto. Durante la XXVI sesión del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado, se destacó lo siguiente. La diputada Luisa Ibón Gallegos Martínez del Partido Nueva Alianza presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual propuso establecer que en la emisión del voto el Instituto Electoral de Coahuila deba proporcionar material para marcar las boletas de votación, siendo única y obligatoriamente marcadores indelebles. El diputado Luis Gursa Haidar presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 336 bis del Código Penal del Estado de Coahuila con el objeto de que se apliquen las mismas penas previstas para el homicidio calificado a quien prive de la vida a agentes del Ministerio Público, del Fuero Común y personal dedicado a la investigación judicial. La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.